Vamos a resolver esas dudas que están saliendo al realizar la tarea. Hay una duda, por ejemplo, que dice que tiene duda en la división de los exponentes. Ok. Mira, nos dice la propiedad de los exponentes que si tenemos una misma base dividida entre diferentes exponentes, esto va a ser igual a la misma base y sus exponentes se van a restar. Vamos a poner un ejemplo para esto. Vamos a decir que tenemos x a la 3 y esto va a ser x al cuadrado. Si nos dice que si tenemos la misma base, aun cuando tengamos diferente exponente va a ser igual a la misma base. Aquí tengo la misma base, entonces esto va a ser igual a x. ¿De acuerdo? Y nos dice que sus exponentes se van a restar. Es decir, va a ser el exponente n menos el exponente m. Aquí sería 3 menos 2. ¿Y esto qué sería igual? Sería igual a x. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, no solo eso vamos a ver. Mira, vamos a ver también exponentes. La propiedad de los exponentes en la multiplicación. Si tenemos exponentes con la misma base, pero diferente, diferente exponente, nos dice la propiedad de que va a ser igual a la misma base y sus exponentes se van a sumar. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto. Con un ejemplo decimos que x a la 3 por x a la quinta. ¿Esto qué va a ser igual? Mira, nos dice que si tenemos la misma base y aquí tenemos la misma base. Entonces, va a ser igual a la misma base. Ahí está. Y los exponentes se van a sumar. Va a ser 3 más 5. Y eso va a ser igual a x a la 8. ¿Ok? Bueno, hay otras propiedades. Voy borrando hacia arriba para no estar tan inclinado. Bueno, hay otras propiedades. Por ejemplo, si tenemos a a la m sobre a b a la m, fíjate que aquí no tenemos la misma propiedad. Pero, sin embargo, ¿qué podemos hacer? Podemos decir que esto lo vamos a poder agrupar en esta forma. ¿Sí? Es decir, si yo tengo x sobre, vamos a decir que sea cuadrada, y esta que sea, esta x o y, vamos a ponerle otra variable para que se note, que sea y al cuadrado también nos está diciendo que si tenemos iguales exponentes en un cociente, aunque sus bases sean diferentes, las podemos agrupar de esta manera. Es decir, aquí podemos decir que x sobre y, todo va a ser al cuadrado. ¿De acuerdo? Son otras de las propiedades que estamos viendo. Vamos a ver, vamos a borrar esto. Ahora, vamos a ver esta, mira. Es a a la m, y esto a la m. ¿Qué va a pasar cuando tenemos una base elevada a una potencia, y todo eso elevado a otra potencia? Mira, nos dice que es igual a la base, y las potencias se van a multiplicar. Vamos a ver un ejemplo. Por decir, tenemos, vamos a ponerle una variable distinta, vamos a decir que tenemos x al cuadrado, y esto al cubo, ¿esto qué va a ser igual? Tenemos esta misma estructura, dice que es igual a la misma base, pues cuando ponemos, y sus exponentes se van a multiplicar, es decir, vamos a multiplicar 2 por 3, y esto te va a ser igual a x a la 6. Así de sencillito. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos otra propiedad. Hay una muy importante, una muy importante que siempre manejamos, es decir, a a la cero, no te olvides que esto siempre va a ser igual a 1. Si por alguna razón tenemos que la resta, es decir, que sea mayor, 4, perdón, al revés, para que no sea negativo, se le da x a 3, a la menos 4, esto nos daría que es x a la menos 1. Ok. Ahora si tenemos x a la menos 1, esto va a ser igual a 1 sobre x, es exactamente lo que tengo aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si me está diciendo que es x a la menos 1, acá lo tengo, y aquí es igual a x a la menos 1, esto todavía va a ser igual a 1 sobre x. ¿De acuerdo? Y esta propiedad siempre la vamos a reconocer como, como a a la cero igual a 1. Siempre que tengamos o nos encontremos con una base y a una potencia cero, va a ser igual a 1. Ok. Otra de las dudas era en el sector circular. Teníamos en una de las tareas donde teníamos como datos el alfa igual a 50, o sea, el ángulo igual a 50, el área igual a 12.6 centímetros. ¿De acuerdo? Lo que andábamos buscando es el radio. Si definimos, o quedó definido, que el área iba a ser igual a qué? ¿De un sector circular? Y va a ser igual a alfa por pi por radio al cuadrado sobre 360 grados. Esto ya lo definimos muy bien. Ok. ¿Y qué me está preguntando aquí? Me está preguntando por el área. Ok. Por esta parte. Pues la voy a despejar. Voy a suponer que tengo un 1 aquí y voy a multiplicar cruzado. Voy a empezar con este. Voy a decir que alfa por pi por radio al cuadrado va a ser igual al área por 360 grados. ¿De acuerdo? Ahora bien. Quiero despejar el radio. El radio al cuadrado va a ser igual a el área por los 360 grados. Tengo aquí alfa por pi. Están multiplicando, ¿verdad? ¿Cómo van a pasar para acá? Van a pasar dividiendo. Entonces va a ser alfa por pi. Y ya lo tenemos prácticamente. Vamos únicamente a sustituir valores y vamos a decir que el radio va a ser igual a qué? El radio al cuadrado, perdón. ¿A qué va a ser igual? Al área. Vamos a sustituir valores. Decimos que el área es igual a 12.6 que está multiplicando a 360. Bien. Y esto alfa. ¿Cuánto vale alfa? Vale 50 grados. Ok. Está multiplicando a pi. ¿Y pi cuánto vale? 3.1416. ¿Ok? ¿Y esto qué va a ser igual? El radio va a ser igual. Yo ya hice las operaciones. Y esto es igual a, como numerador, 4.536. Todo esto sobre 157.08. Y esta división me sale a 28.8. Bien. Como aquí tengo un radio al cuadrado, voy a quitar ese cuadrado. ¿Cómo lo vamos a quitar? Aplicando raíz cuadrada a este extremo. ¿Sí? Si ya aplico la raíz cuadrada y ya quito el radio, y el radio entonces haría igual a 5.36, 6, o 5.4. A lo mejor 5.4 centímetros. Fíjate. Ese es el resultado. Vamos a ver el otro de una vez. De una vez. Pero nos daba distintos datos. Voy a dejar la formulita. Para el otro problema nos decía, nos dice más bien que tenemos, tengo aquí los datos, tengo un radio, un radio de 6 centímetros. Ahora lo que estoy buscando es el ángulo, y el área es igual a 18.4 centímetros. Ahora me está preguntando por ese ángulo. ¿Ok? Aquí tengo la formulita. Ya definimos que el área es igual a alfa por pi por radio cuadrado sobre los 360 grados. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es sustituir lo que es alfa, o sea, el ángulo buscado. Voy a poner igualmente la unidad abajo para poder multiplicar, y voy a multiplicar cruzado. Voy a decir que alfa por pi por radio cuadrado va a ser igual a área por los 360 grados. ¿Ok? ¿Qué necesito despejar? Alfa, ¿verdad? Entonces, alfa va a ser igual a el área por los 360 grados sobre, ¿qué está haciendo? Pi y radio cuadrado aquí está multiplicando. ¿Cómo va a pasar para acá? Va a pasar dividido. ¿Ok? Ahora, ya nada más nos falta sustituir los valores. El área es igual, es igual a 18.4, ¿de acuerdo? Eso me está multiplicando a 360. Y esos 360, todo este producto está siendo dividido por pi, que es 3.1416, y está siendo multiplicado por un radio al cuadrado. Un radio al cuadrado son 6 centímetros. Al cuadrado serían 36. ¿De acuerdo? De una vez lo vamos a elevar al cuadrado. Y decimos entonces, esta división, miren, yo le hice por aquí, y me da 6,624, 6,624, esto sobre 113, y esto me da un ángulo de 58.6 grados, ¿verdad? aquí tienes la respuesta. Espero que ahora sí lo hayas entendido. Gracias. Oye, mira, permíteme, déjame decirte un favorcito, por favor. Quisiera que me ayudes un poquito para mejorar, para mejorar en el ritmo de trabajo. Siempre estamos enumerando los problemas, por decir, este era el 15, el 16, el 17, el problema que sea. Cuando tú quieras preguntar algo, refiérete siempre al número de problema que te está apareciendo en el pizarrón, por favor. Porque si tú pones otro número, no vamos a coincidir con esto mismo, a lo que nos estamos haciendo referencia. Te repito, si por ejemplo me dices, tengo duda en el problema número 12, ok, yo voy al problema número 12 y identifico exactamente tu problema, ¿de acuerdo? Y así te puedo ayudar mejor. Gracias, espero estés bien.